Se viene el agua y te dirá, a ver qué pasa, ahí se viene, viene el agua. Comienza a colaborar con los chicos de Greenpeace, ¿no? Vamos a protestar de alguna manera, si se quiere decir de esa forma. Sí, bueno, de alguna manera sí. Esta campaña se llama Millones de personas en riesgo en todo el mundo. Y de alguna manera es una arca simbólica, es una foto que vamos a sacar, que va a recorrer el mundo. Y lo que estamos tratando de hacer es de alguna manera concientizar a la gente del cambio climático, de lo que eso sucede, de los millones de personas que están en riesgo en todo el mundo y exigirles que dejen de usar en la mayor cantidad posible la energía negativa por energía positiva. La energía negativa, para que la gente entienda, son los restos fósiles, gas, petróleo, carbón y que empiecen a usar energías limpias, la energía positiva, que son la energía del sol y de aire. Esto se puede hacer y esto se tiene que hacer y esto debe de ser urgente, porque si no las consecuencias van a ser gravísimas. Es bueno que una figura tan convocante como vos, digo, aporte este grano de arena y sería bueno que muchos más vengan y hagan lo mismo, ¿no? Es bueno que los gobiernos pongan en práctica lo que firmaron, eso sería lo mejor. De alguna manera yo tengo la posibilidad de hablar y que la gente quizás en un criollo me entienda más lo que de repente leemos en el diario o los desastres que pasan los noticieros. Bueno, esa es mi función. ¿Cuándo estás planeando volver a la televisión o ya estás pensando en el nuevo disco? Tengo muchos proyectos, pero están todos cocinándose y bueno, por ahora no te puedo contar nada más, más que todo lo que te conté. Este, que ojalá que a la gente le resulte... Para el 2005, ¿no? Sí, para el 2005, para el 2006. Ojalá que a la gente le resulte tan interesante como un proyecto artístico, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a terminar esta partecita del año del 2004 que queda? Con la familia, con la familia. ¿Con Ricardo? ¿Te vas a ir a Uruguay? ¿Vas a pasar las fiestas allá? Sí, voy a estar allá y acá, en ambos lugares. ¿Familia? ¿Cuándo se va a agrandar? Pero ¿cómo me venís a preguntar esto? Eso es cuidar la naturaleza. No te preocupes, hay gente en el mundo. Gracias por estar, chicos. No, gracias a vos.